¡Vamos con nuestro secretario general de Comandante, Peo Coyabacán! Buenas tardes a ustedes de comunicación, a mis compañeros que a través de los días electrónicos han seguido la acción del día de hoy. Pero, quiero empezar de entrada que el plenito del proceso que marca el carácter escolar los compañeros de la educación acreditados en la sección 7 militantes, todos con la comunidad nacional el día de hoy, 8 de agosto, en el día de hoy, que la exigencia realmente en el tránsito de la sección 7 deben afectar a los ejércitos del Estado. En esa libertad, anteponiendo nuestra voluntad al día de los visitantes que se han llevado a cabo, hoy, nos convocamos en esta ciudad, los representantes de cada una de las delegaciones institucionales que, organizados en los distintos municipios de Estado de Chiapas, vinimos con la finalidad de decirle que, de continuación, con la acción de la Comunicatoria Integral, tanto de la cadena de cambios como de ascensos, el movimiento va a responder de acuerdo a lo que en sus 39 años de existencia ha aprendido. Primero, insistiendo una vez más, en que tenemos que dialogar para buscar algún punto de coincidencia que nos permita darle la identidad a todas las problemáticas, que no solo es el asunto de la cadena de cambios de ascensos, sino, principalmente, el tema que nosotros hemos dedicado de estabilidad laboral para todos los trabajadores. Estabilidad laboral que se rompe con el régimen de ascensión, que está suscrito ya personalmente publicado en el 3º Constitucional, y que, como Chiapas, manifestamos que, como vamos a hacer para atrás, no solo la circuncina, sino la ruta que hemos llevado a tomar, que hemos decidido, que es la resistencia y la solidaridad. En este marco, entonces, quiero expresar que, hoy, ante el reto del régimen, nuestra base que está concentrada por la gente de la Comunicatoria, el Centro de Reproductores Sindicales, lo dijo como integrado en la preparatoria del Presidente, del Tribunal General Capital, Josepa Gutiérrez, que se estaba llevando a cabo la concentración de los preparatorias de comunicación de la Secretaría del Comunicación para que fueran parte de la implementación de esas indicatorias, de hacer esos regalos de cambio. Quiero que les pueda declarar que este proceso es totalmente legal, no viene a la misma, el significado nacional de nuestro trabajo de la nación, en la sesión 7, es un cinturón. Y al ser legal, también decirles que la provocación que se da de esta mañana, en la sede de esta semana por parte del gobierno, es la misma, la misma, que en el movimiento, en el movimiento, tuvo que evitar con la política de mixta. Es pensarles que en la ruta del político, en el movimiento atrasado, es que la gente no se llevó a cabo, en pie de hierbas, en los sueños que pueden enseñar, y si lo hicieron en horas o lugares, no tuvimos el acceso, expresarles que toda la locatoria, en tiempos antes de llegar a esta forma de transformación, siempre se había olvidado de manera bilateral. Aún en el peor de momentos, en el movimiento, en el movimiento, en el movimiento, en el año pasado, también como dirigidas, a sujetos, ubicados a la política de comité activo nacional, de lo que denominado ya la docente, aún así, en el movimiento, las diferentes etapas de la historia del ministerio, que estas provocaciones que se han presentado en la provincia. Hoy, en esta reforma, que es en el artículo 3º, 3173, maquillada, nos da como seguridad a los trabajadores de la organización de los tiempos, que solo la resistencia, la organización, la unidad, y la disciplina de todos los trabajadores, habrá de sacar adelante la etapa que vivimos, y hoy, quiero agradecer al pueblo de Chiapas, a los padres de familia, a todos los sectores organizados, en las diferentes agrupaciones de Chiapas, que hoy, en la sesión 7, en esta actividad de hoy, en la organización del pueblo, denunciando estos actos de la libertad, sostenemos que nuestra ruta de organización y de acción, van a continuar en esas actos de la libertad. El movimiento, al conocer hoy, cuál es la reacción del gobierno, qué cosa, sus policías adentro de la escuela, manteniendo, a quienes intentaron ingresar, respondió, agrediendo a los compañeros, primero, tenemos hospitalizados, a los compañeros, el enliste, a mantener la modalidad de descanso, a quien le cayó rectamente, una de las bombas, de gases, en el plazo, Garfón, le dio tomaduras, de la presencia real, que somos ministros paramédicos, ella es integrante, con el empeño, que dio la sesión 7, de la administración física, la otra compañera, en este momento, que lo dicen, que hay compañera, también en el minister, que sufrió, la parte, de la vida que ya no hay provocada, por las pedras que pegan, de la ley, con los policías, con quien está desentrado, tirando, las piedras, cayó, la paga, el rostro, estamos explicando, ahorita, en qué paga, en qué pago se va a llevar, el nombre completo, para no hablar, el nombre, el nivel de la presencia, son los dos primeros casos, que aparecen, dentro de estos recortes, que están avanzando, queremos aclarar, que no hay ningún detenido, sin decirlo, ningún desaparecido, pero, como que suspenderse, momentáneamente, la actividad que teníamos, alterna, a esta acción política, que es, la que se esmalonia, la ley, en el puesto que quieras, la comunidad, pedagógica, que está, organizando, el proyecto, cuidar, con todos, delegados, y delegados, del Estado de Chiapas, por ello, manifiesto, que, al, participar, en esta marcha, que se hizo, desde la, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera, dejamos, mientras, que la próxima, acción, el próximo momento, ya no diremos, con la mano, los días, ya no nos estaremos, en la actitud, que fuimos hoy, de los que, ya no regalemos, sin, la participación, de nuestras bases, o, todos los dirigentes, que están presentes, a los soparos, entienden, que tenemos que concentrar, a la matisteria, que forma parte, de este movimiento, de la gente popular, y que vamos a responder, ante estas, ofensivas, que el gobierno, del Estado, ha implementado, no de hoy, sino de la, el primer día, de la dictada, de este gobierno, del señor, que tiene esta nueva. La responsabilidad, es de, directamente, por cualquier situación, en la seguridad, mayor, a los que pasaron, el día de hoy. Nosotros, seguiremos, en esta, en este intento, eh, continuada, siendo llamada, para que podamos, sentar a la comunidad, soltera, con la acta, de la subjetiva. No, con esa política, de la dictación. Por lo tanto, seguiremos, nosotros, una vez, que ya, observamos, los intentos, que tienen, de sus, la ley americana, y sus asesos, nosotros, continuaremos, en los procesos, administrativos, en mí, de la necesidad, en parte, de la comunidad, de la voz. La responsabilidad, que tenemos, y lo que tenemos, es que, todos nuestros esfuerzos, que tenemos, en las diferentes, organizaciones, que forman, en los movimientos, a los medios, comunales, reuniones, y, de los movimientos, permanentes, para determinar, el plan de acción, de la sesión, tendría que, convocar, a todos los invitados. Es cuarto, señores, de la ley, de la comunicación, y, agradecer, al campeonato, la presencia de ustedes. Si hay otra pregunta, adelante, los invitados. Gracias. 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 Claudia Lobatón, Meganoticias Ultimatum. Preguntarle, hoy comenta, que hay dos maestras heridas, y asegura usted, que van a continuar, con estas movilizaciones. En este sentido, podría darse, más casos de maestros heridos, muertes, si continúa esta situación. ¿Cuál es el costo, de estas movilizaciones? Y otra, preguntarle, después de la mesa de diálogo, que sostuvieron, la vez pasada, en Palacio de Gobierno, ¿para cuándo, calendarizada, otra reunión? Y sobre todo, ¿qué, qué mecanismos, ha implementado, el Gobierno del Estado, considerando, que ya nombraron, un interlocutor, que iba a mediar, y vemos, que no ha dado resultados? En Roma, las consecuencias, que, que habíamos tenido, que, en la realidad, en el budismo, esos codos, no preocupan, en muchas veces, no hay responsabilidad, en la medida de lo que nos está. ¿Por qué, eso es lo que nos da a ayudar? Porque en el periodo, cuando nos encontramos, somos un impedito, no de existir, les han asignado. Resultivamente, esa, esa, la idea, no para asegurar, que las partes sustráramos en el trabajo de esa relación de respeto discípulo para poder procesar la solución de modos problemáticos la respuesta obviamente no fue en cuanto a no aceptar porque hasta se instaló una comisión pero el asunto acá este es una viatralidad simulada realizan los actos los procesos y lo único que hace es que hablamos para que nosotros observemos lo que se está haciendo y nosotros tenemos que nacimiento del sindicato fue con la voluntad de defender los derechos de los reformadores y en esa observancia nosotros decimos que es un asunto de orden de orden que le dieron al gobierno del estado de que caminen con la sección 7 de esta forma confrontados ¿por qué? porque nos hemos puesto a la política del actual gobierno en su parte de la población al descubrir nosotros que esta mañana de la forma educativa seguirá vigente lo único que siempre es que nos digan y entonces hay una consecuencia inmediata a hacer razón totalmente a la solución de los problemas entonces cuando digo que las actividades van a seguir en manifestación de los que no entierres lo hacemos con toda responsabilidad que el gobierno no te va a escucharnos estamos todavía aquí por dedicarle gracias a la gente que se llama no nos hacemos responsables de ninguna situación media porque nosotros hemos apostado a hablarlo por hablarlo por los motivos no a la dilatación de los problemas gracias